Música Amiguitos de Reset, muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, depende en que momento nos estén viendo Vamos a entrar a otro Reset Juega y en esta gran biblioteca de juegos que tenemos No vamos a jugar Halo, no vamos a jugar Cheers, vamos a jugar X-Wing ¿Y este juego qué es? ¿Nuevo? No, no es nuevo, es juego del 2007, así de viejito es este juego Pero pues aprovechando la retrocompatibilidad que tenemos en el Xbox One Pues vamos a revivir este viejo clásico que tuvimos hace tantos años en el Xbox 360 Como siempre me acompaña mi buen amigo Elias, ¿cómo estás Elias? Hola Choco, bien bien aquí, listísimos para jugar a X-Wing Este, fabuloso título Órale, mira, no había puesto juegos retrocompatibles y sale el inicio del Xbox 360 ¡Qué magia! ¡Magia! ¡Magia! Así es, este juego que según yo recuerdo es un juego de navisitas Ah, mira Multiplayer ¿Cómo, cómo creo la partida aquí? Este, la estoy creando yo Ah, ok Vamos a ver si, si me deja invitarte Porque yo estoy jugando en mi Xbox 360 Ah, ¿tú estás en el 360? Yo estoy en mi 360 Ah, sí me salió, Elias está jugando X-Wing Y salí con la vieja notificación del año del caldo Sí Todo parece indicar que sí nos va a dejar jugar, así que Kudos para Microsoft Ya te mandé invitación Ah, sí es cierto Ya me llegó Párale Espera, espera Oh Vamos a hacer toda la invitación Este, pues, ábrese el dash Pues sí, pero bien Ah, saco una imagen de jugadores Porque Que ni sé cómo se saca el dash por aquí A ver, déjame ver si yo puedo hacer mejor la partida Bueno, me late ¿Quieres jugar en normal o en Insane? Puede ser en Insane, normal es lo mismo Son balitas Bueno, en Insane porque somos muy Muy locuchones Somos muy pros Sí, este juego que fue gratuito para toda la Todo el continente norteamericano Más bien, todo el continente americano, disculpen Ajá Fue gratuito y como bien les ha hecho cosa, salió en el 2007 Fue desarrollado por la gente de Carbonated Games Que hacen estos jueguitos en estilo puzzle para móviles y todo eso Pero también lo hicieron un grupo independiente de interrinos de Microsoft Para lo que es Xbox Live Entonces gracias a esto fue lanzado Pues de manera gratuita Pero siempre estuvo gratuito, ¿no? O alguna vez sí costó No, siempre estuvo gratuito Se quedó así de por vida Ok Ya estuvo bien Siempre queremos juego gratis Gratis Gratis, gratis, gratis Gratis No, pues la verdad no sé cómo Cómo invitarte Pero si haces la partida Creo que no hay muchos conectados Haciendo partidas Entonces yo creo que la primera que crees Voy a encontrarte ¿La dejaste abierta? No, tú me dejó crearla Y déjala abierta Y aquí es donde nos podemos dar cuenta Que nadie, nadie, nadie Juega este juego más que Elias y yo Así es A ver Busca Busca, busca, busca A ver Le doy refresh De hecho todavía está disponible en el En el Marketplace de Xbox Y sigue estando gratis Entonces Si no lo tienen Van Choco Eh, aquí estoy Ay, color Es color agua este Yo quiero agua Ahí ya se metió otro amigo Llegó un gringuito Hello, gringuito Llegó otro gringuito Si hay gente jugando No sé si es algo triste O algo feliz Que Habiendo tantos juegos de calidad Inclusive O sea, gratuitos Todavía no digas de que No, pues no tienen bar O algo así Sino Gratuitos Se ponen a jugar EGGESWING Entonces Elias, ¿qué color es? Rojo Rojo Ay Ya nos juntamos Como en la vida real Es la vieja técnica De los grillos ¿Cómo lo hiciste? Con Hiperfusión Tu eres amante De estos tipos de juegos ¿No? De Pistolitas Bueno, supongo que Ya le sacaste el logro En algún momento ¿No? Sí Dicen sí Pero nunca pude sacarle el logro De los 185 mil No, no 185 mil ¿Cómo que es una cosa así? Sí, yo sí tengo todos ahí Tienes que me guste Presumir Pero ya lo hice Fusión Se salió Este le dio miedo Dijo No, estos están muy Muy locuchones Ah, me pegaron por tu culpa No, pero no Se me dejaron Ah, ¿este juego es difícil? ¿O no es? Eh, este juego no es difícil Para nada Sí, lo que yo he visto varios De hecho, por eso No me gustan mucho Este tipo de juegos Como que hay unos Digo, tú sabrás Que se atascan la pantalla De De puras balitas Que nada más tienes Es un espacio kilométrico Entonces Este no es el caso, ¿no? No, este no No es el caso Por supuesto Mira, si ahorita Razonar entre estos puntitos Que son poquitos No se atrope No Ah, ¿ahí tengo como un poder? ¿O qué es eso? Sí Ah, quita las balitas Así es Y es como un campo Electromagnético Que hace que Las navecitas enemigas Baje por ahí En todo Así No 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 Me muero Choco, sirve el escudo Ya, ya me acabaron los escudos Mejor me quedo aquí escondido Vamos Vamos ¿Estás muerto? Estás muerte Estoy muerto Estás muerto Estás muerto Estás muerto Espra ¡Ay! ¿Por qué apareciste, Daniel? ¿Qué, con el tiempo apareces? No, aparecen unas navecitas. Ah, ya ahí se las recogen ya. Así es. Por la puntuación vimos que el mejor es... El gringuito. El gringuito. El maldito gringuito. Según yo, este título... Es este... Te lo acabas de volar, ¿no? O sea, no te dura... Te dura como una hora. Sí. Creo que puse el mismo nivel, ¿verdad? No sé. Oye, Willy se parece. No, no, no es el mismo. No, no creo. Según yo, eran como... Todos seguidos. Oye, si es el Mew, estará todo aburrido. Ah, ya tengo el Hadouken. ¡Hadouken! 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 Sí, porque había unos enemigos que sí estaban pasados de lanza. Solamente con el arma que tenías, es el que lanzaba una especie de... Escudo. 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 Complicaba la técnica milenaria de los mapas. No le dije a todos. Está bien padre este... Hey, Willy. Ahí, si tú estás sorprendido de que... ... excited que haya gente jugando todavía este juego. Ja, neta sí. Porque... ...much... ...digo, ya habíamos estado jugando juegos viejitos y nunca... ...nunca encontrámos al lado. Pero es que sorpresivamente este juego es bueno, a pesar de que es muy viejito, este juego sigue siendo bueno. Es bueno y accesible para gente no tan habilidosa como yo. Sí, la verdad es que es muy accesible, porque si tenemos ejemplos de otros juegos de género, que es un mar de balas, este juego es un juego ilustrante para varios, pero este no, este realmente es como hasta básico. Ah, pues creo que el último que jugaste es el Raiden o algo así se llama. Sí, el Raiden Raiden. Pero si les gusta el juego así... Moncherito. En este género de videojuegos, ¿cómo se llevan? En la visita es que disparan... Como en todos los juegos, mientras puedo, me apaño de los superpoderes. He de admitir, Ice, que si no mal recuerdo creo que había un logro de unirse las cuatro naves. Sí. Y he de admitir que conecté las guitarras de Rock One y otras para hacerlo. Porque no tenía amigos. Aplicando la de... ¿Saco los logros yo solo? Sí, no tenía amigos. Agarra, agarra, agarra... Ahí, ya, ya agarra. Ahí, ya, ya agarra, bien. Ahí, ya, 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 ya. A ver, pues es mejor que nosotros aquí, en mi fin. Bueno, al menos en el primer mundo. ¿Y te acuerdas de cómo era el jefe o no? Sí, me acuerdo que era como una especie de... como esfera, que aumentaba varios rayos, de la vez creo que sí, esa era la parte más manchada. No me acuerdo, es que 2007, casi 10 años, casi 10 años es. Estamos tomando un juego de hace 10 años, es casi un clásico. Pero qué bonito es eso de la retrocompatabilidad, tú estás en el Xbox 360 y yo en el One. Sí, la verdad es que me dio floja la mano en el Xbox One. Y dije, no, mejor aquí lo conectamos, tenemos a la mano el 360 y nos puse una vez. A mí al contrario me dio floja la prender el Xbox 360 y dije, a lo mejor lo descargo. Pero ya es porque luego no tengo memoria. Exactamente, chocón. Muy bien dicho. Navesitas, navesitas. ¿Te acuerdas de algún otro juego donde se puedan funcionar las naves? Que no sean el Pago Rain y el Solus. ¡Ah, qué pendejo! ¿Quién puso un meteorito ahí? No lo sé. ¿Otra vez? Es que está complicado esto con los meteoritos. Ya estoy bien. Pero ni tiene historia este juego, ¿no? ¿O qué? ¿Por qué estamos? Según yo no tiene historia. O sea, somos unos seres... ¿Qué? ¿Y el jefe? Aquí no hay jefe. Y según las estadísticas el mejor fue... El la... ¡Ay! ¡El griguito otra vez! ¡El griguito! ¡El 86! ¡Muy bien! Se rifa. Se rifa el griguito, eh. Yo no me rifo. No te rifas, choco. ¿Qué pasó? Es que, es que, es que, es que... Está muy complicado esto. Vean... ¿Por qué es...? Ah, es para mí. Yo creo que era de las partes secundadoras de este juego. Nos pudiéramos subir. Sí, es lo que... Ahora es que lo que más recuerdo, el que acuerdas de la fusión, y se compartían ya entre todas las naves el... el poder de los... de los Power-Ups. Ya todos compartían uno y... y aparte podías tener un poquito más de... de cantidad de los Power-Ups. Así es. Entonces... Entonces estaba padre, pero... Pero creo que de las cosas malas, ves que tienes... cuando te unes puedes disparar a... hacia arriba y los costados. Ajá. Pero creo que son muy pocos los casos donde... realmente estás disparando para estos lados. Digo, salvo los jefes. Ya... Ya si se pasó un enemigo, pues ya lo dejo de largo. Ya no me vi. Sí, como avanzamos, pues obviamente los Power-Ups son más escasos. ¿Ah, sí? Ah... Entonces lo voy a guardar. Porque lo iba a desperdiciar. Los meteoritos son los verdaderos jefes. Me mataron hace rato de un golpe. jajajaja. ¿Te mató un meteorito o...? Una vez. Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces te revivió agarrando una nave y yo no vi nada. Es el mismo del otro a veces, a mí no me engañan. A ver ahí, ¿y tú que eres un experto en esto? Cuando salen un chingo de bolitas, ¿qué tengo que ver? ¿Tengo que ver mi nave? ¿Tengo que ver el escenario? Yo veo mi nave y la trayectoria de las bolitas. Está muy complicado. Yo lo maté. Muy bien. Ahí si nos fusionamos, yo puedo también controlar. Ah, o sea, el que lo pide. Ajá, tú llevas la batuta. Ah, es que hace rato no me podía mover. Ajá, 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 ajá. Ahí nos morimos los dos, supongo, ¿no? Sí, pero eres bien suicida. Ok, no te maté. Tantos meteoritos, ¿por qué hay tantos? Ahora tengo un escudo, no me hace nada. No, pero así de a tres está muy fácil. De uno así me morí a cada rato. Supongo que no había ningún equilibrio, ¿no? Ay, muy peligroso. Tome de energía. Ahora agarraste tú. O es que ya me voy a morir en un golpe. Le pondré mi escudo ante todo. Ahí, agárralo. Ahí lo agarré. Hasta agarré otro para que nadie lo agarre. Vamos a llegar a otra vez. ¡Fusión! ¡Híperfusión! ¡Híperfusión! ¿Por qué salió otra vez el jefe? ¿Entonces realmente no lo matamos en los primeros en años? No, es el mismo jefe, pero ahora está separado. Es como Windows. Es como Windows. Y sale Windows X. Ándale. Traes un service pack. Es un service pack. ¿Otro jefe y ya acabó? ¡Ya acabó! Y según las puntuaciones el mejor fue... ¡El gringuito! El gringuito otra vez. ¡Qué vergüenza! Yo creo que está más feliz con esta partida, ese gringuito. Porque no hay que encontrar amigos seguido. Sí, ¿verdad? Y ahí viene la policía por ti, ¿verdad? No, es cierto. Ahí viene la policía. Déjame escondo. Es que me vieron husmeando por las calles con mi Pokémon GO. No, es que es lo de moda ahorita. Hablar de Pokémon GO. Sí, sí. ¿Tú no trabajaste de Pokémon GO? Sí, no. ¿Odias a Pokémon? No. ¿Tienes un Windows Phone como yo? Sí, sí. Es la moraleja del día. Todos, todos felices con su Pokémon GO y... ...para Windows. De hecho, ni hay aplicaciones ni nada para... ...pinchas, imbales, fieles. ¡No manches, pinche escudito! Atacando así un perro. Atacando así un perro. ¿Qué? ¡Aggiswing! Está entretenido Ice. Está entretenido para la gente torpe como yo. Ha sobrevivido bien. Sí, la verdad es que... ...Aggiswing es un poco muy sencillo. Y la verdad es... ...no por sencillo quiere decir que sea malo. ¡Aggiswing! ¡Ay! ¡Lo matí! ¡Lo mataron! ¡Legre un... ...el grito a ver que pensé que somos bien, bien malos! ¡Por eso va a levantar un muro! Para alejarnos de tercera. ¡Ay! ¿Qué pedo? ¿Me murió otra vez? Estrepido está otro. De hecho, estos juegos eran más o menos la época cuando sacaron juegos indie, pero de como un marketplace independiente indie, de juegos muy malos, muy malos. No sé si te acuerdas de ese. Híjale, sí. Creo que no salió ninguno bueno de ahí. No, de hecho no. Había unos, pero... No sé si decir contados. Yo me metí por curiosidad y sí, la gente estaba muy malos. Nada como ahora que los juegos independientes ya los super disfrutas. No, ahí está. No es más adelante. No, ahorita lo habían matado. Ah, ya. Lo vamos a ver todos en el video. Le vamos a demostrar. El griguito también está en el video. Y ya le mataron, choco. Que griguito es, ¿eh? Sí, también. Ahí nuestro Terrestro y vi, ¿eh? Como ave fénix. Como ave fénix. Como ave fénix. ¡Ave fénix! ¡Ave fénix! No, pero me arreglen de volada, ¿eh? Soltan las vidas por donde quiera. Sí, es que estamos matando a Diestro y siniestro. Pero sí, pero no. Por más que razono la historia, o sea, nada más sé que tenemos que matar a Wyndon. No hay historia. Tú mata, mata, mata. Pero ahí es que tal si nosotros realmente somos los malos. Que fue como un plot twist. Así que, ah, tú siempre fuiste a los malos y estabas atacando a la tierra. No, no creo. No, 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 acuérdate de juegos donde eres el malo como The Evil Within. Suena malo. No, no sé. No es cierto, no hay muchos juegos donde seas el malo. Y apuesto a que salió otra vez Windows. Lo mismo otra vez. Todo lo sé. ¡Horale! Y vamos a ver quién fue el mejor. ¡El Gringuito! ¡El Gringuito tal vez! Muy bien, Gringuito. Amigo Gringuito. Ah, ya estábamos jugando en Insane. Yo pensé que estaba en Normal. No. Entonces, somos bien cabrones. Algo hay de eso. Algo hay de eso. Ya llegamos a la tierra. ¿Ya viste cómo se suman los malos? Ya estamos en el cielo. Tenían que atacarte también de atrás. No, ahora sí. Sí, está bien. No, pues es que luego se pone más emocionante cuando se atacan a mi cara atrás. Me han contado, me han contado. Sí, no fue Nintendo. A ver, pregunta de examen, ahí está. ¿Qué pasó? Ahorita sí quiero descargarlo en el Xbox 360 si se puede o no se puede. Claro. Como es que luego dan de baja juegos. Sí, de hecho está disponible en el Marketplace. Eso, muy bien, dice que es un 10. Mira, si vienen por atrás, ¿eso ya viste? ¡Ay! Me morí. Revívenme. Revívenme. Gracias. Ese sí luego me enoja cuando dan de baja así los juegos de que no, sabes que ya lo vamos a quitar porque sí. Sí, de hecho lo quitaron durante un tiempo. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, no manches, son chingos buenas. No. Sigo que luego me molesta cuando me avisan así. Ah, ya te quitamos este... Dinner Dash. No, no, no. Dinner Dash. Digo, no es que me gustara ese juego. Lo quería hacer. ¡Ay! Dependemos hasta ese minuto. Sí, ya está re bien. Sí. Y si todos perdemos, ¿repetimos la misión o va desde cero? Pues en serio. No, creo que sí. Sí, supongo. Lo que me frustra un poquito es que la disparos es bien. Bueno, en general el juego es medio lento, ¿no? Sí, bueno. O sea, para el género sí está lento. Sí, sí, sí. Bueno, sobre todo sí, este... En algún momento jugaron... En algún momento jugaron... En algún momento jugaron... En algún momento jugaron... Estos... 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 Estos te distraes... Un poco, un poco. Así es correcto. Un poco, un poco. Ese es correcto. Vena, vena, vena... A ver, ahí. Tengo un truco... A ver si me sale. Di la palabra Vena. No. Por Vena. Va a ser algo muy padre, Ice. Dilo, dilo. Vena. Ahora dilo muchas veces. No. Dilo Ice, dilo. Te dan una vida. No. 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 Mejor me junto con el rinquito. Ahí tiene escudo. No. Me duele bien. Bien parásito. Choco. In mi otra vida fui parásito. Este es el gự de escudo. Este es el güey cabrón. Aquí me quedo. Este es el wey cabrón. Jajajaja. Mira otra vez. Mira, ahí me quedo protegido. ¡Ay! Me morí. Bien, me he hecho un poco bien. Ven ahí. Pues es que me dispersé otra vez mis pensamientos. Así que... ¡Ay! Pero te das cuenta como si estamos en la Tierra. Tiene una Tierra destruida. Pero nos parece como alienígenas. ¿Qué tal si son los humanos? Pero con naves... ¡Ah! Otra vez este... Ya es Windows 8. ¡No! ¡Ah! Mira lo que te gusta. Otros inventoritos. ¡Ay no mame! ¿No me dicen? ¿Y aquí ya no vienen a veces? Ah ya. Verí. Es una combinación de todas las cosas que no me gustan. ¡Ay! Otra vez. ¡No Cortana! ¡No! ¡No te estoy hablando! ¡Descarta! ¡Ah! Nadie agarró la nave. ¡Qué envidioso! ¡No podíamos! ¡Ja, ja, ja! Ahora sí los voy a matar todos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ya valió! ¡Eh! ¿Ya viste? ¡Ya lo maté! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Y el mejor fue! ¡El Griguito! ¡Otra vez! ¿Por qué no? ¡Ay! ¿Por qué no le ganas alguna vez? Tú que eres el perro. Este, no. Eh, creo que es el último nivel, ¿no? Estoy a punto de alcanzar, vamos a ver si puedo alcanzar el score. No, porque yo voy a matar muchas para que no puedas matar tú ninguno. Hasta me voy a ir a estar frente de la pantalla. ¡Ahí! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo digo que para que saques ese logro solo tienes que jugar en Insane Player. Para que te atasques tú con todas las naves. ¡Ay! Debe ser en Insane. ¿Ah, sí? Sí. Que te quedes a un punto. No, cálmate que sí. Me quedé como a unos dos minutos de sacar el otro. ¿Lo logrará el Avis? Fue algo muy triste. Así pasa con varios juegos, ¿no? Que te quedas sanado y tú... Me esforcé tanto para mí. Sí. De hecho, una vez me he puesto tan mejor. No, no lo vuelvo a jugar. ¿En qué juego fue? No te acuerdas. ¡Madre! ¡Sí! ¡Eso! ¡Eh, gringuito! ¡Es Rhoofs! ¡Choco Rhoofs! ¡Oh, el Choco Rhoofs! Bien. Ok. Bien. Bueno, si estamos en... en una ciudad... Está de Insane y se me hace bien fácil, ¿eh? Sí, también, sí es cierto, está Insane y... Bueno, igual porque... te mueres como de tres disparos, pero... como me arruin acá al rato... que se me bronca. ¡Ja, ja, ja, ja! Pero no, no lo siento así tan... tan Insane. No es como un Dark Souls o un Mega Man. No, bueno. Esos son... palabras mayores. Me pegaron un montón de las medidas. Pero me esforzaré para destruir muchas enemisitas y que no lo gustó. Estoy a... 10... 10 puntos. A ver si no me estoy ya. A ver si no me estoy ya. O son 185 mil, porque si es así estoy a 100 mil puntos. ¡Ja, ja, ja! Ah, yo creo que sí. Ya se demuestra que soy mejor que tú, ¿verdad? Porque yo sé que todos. Y... No. ¿Sabes con qué logro? Me frustré mucho. Ahorita que... estaba recordando. Haz de cuenta que... una vez fui con un primo a jugar a su casa Guitar Hero. Y nos echamos en una sentada toda en la campaña. Entonces yo era el... el acompañante y ves que... el acompañante no desbloquea. Y yo pensé que sí. Entonces perdí mi tiempo. ¡Chao! Así pues nos... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Chico! ¡Madre! A ver... ¿Es el novato o es? Sí, el novatón, amigo. No, son 185 mil puntos. No, pues ya mejor pierde. Ah, necesito. Sí, pues sí. Vamos a ver. Dale. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es que me estresé, me estresé, me preocupé. Ahí está, estoy otra vez en la acción. Digo, para ser el jefe final o de los últimos, esa vueltita como que está muy sonsa, así que, ah bueno voy a dar la vuelta. Ah, pero ya casi te mataba, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Caíste, caíste otra vez en la trampa. Pensé que iba a dar vuelta. Como la de Ana Bárbara, una trampa maldita. Una trampa maldita. ¡Ja, ja, ja! Ana Bárbara. Ok. La de Ana Bárbara era de la época de la... la que cantaba la de Ben, Ben, Ben... No sé cómo se llamaba, ¿no? Alicia Villarreal. Ah, sí. Ah, me apañaste, me apañaste. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues miren, ¿lo disparas cuando está bien? Ah, no miren. Ya se puso rojo y cuando algo se pone rojo es que... ¡Ja, ja, ja! Tiene que parar. Tiene que parar el ácido y ya. ¡Ja, ja, ja! No sé si necesito. ¡Ya! ¡Yo, yo lo maté! ¡Aaah! ¡Ay, me morí! ¡No te acerques! ¡Namaste! ¡Ja, ja, ja! Bien, estás choco. Ah, ¿no me quedé al final? Tú me engañaste al próximo mental, ¿no? No. No, al final todavía le falta, choco. Acá tiene 10 niveles. Tú me dijiste, este es ya el capito final que me quedaste. Ya se estaba pagando. Estamos jugando a la expansión. Ah, sí. La expansión. Hasta hace poco retomaron eso de la expansión. Ya estaba medio muerto. Creo que Destiny fue el que empezó últimamente. Con eso de que... Es que no es un... No es un DLC, es una expansión. ¡Ja, ja, ja! Qué perón, qué frase. Pero sí, ya se nos la venden ahora. La expansión del Division, mira. La visita. La visita. No, manches. El futuro es muy bien triste. Está lleno de edificios y puros departamentos donde hay casas y áreas verdes. Sí, está lleno de edificios. De que no hay para la expansión. Es bueno. Es bueno para irnos a las sustancias. ¿Se pueden destruir los mechoritos o no? Sí Muchos pero necesitan... Jajajaja La razón me la pasara destruyendo pues La música sí está bien fea eh Se repite Mira, no esperaba ni música sinfónica ni nada pero... Ah, ya me maté Ahorita hay otra... Eso... O fui yo creo Pero lo decía, lo decía mucho Eh, ya ves, nada más te revivo y te me pegas Jajajaja Si eres el elegido Ah, es el... ¿Dónde prefieres? ¿Abajo o arriba? No, pues en la navesita siempre me embono en la parte de abajo ¿Eh? Jajajaja, está bien Jajaja Y mira, por lo más que quiero estar arriba ¿No? ¿No? No mame, no mame No mame, no mame Jajajaja No mame Jajajaja Es que son un chingo pinche antro Eso es Ahora sí Ahora sí, este es el último Pero... Este es el que te decía Yo creo que sí, es el último que yo me... Me disparo con su rayo láser Jajajaja Ajajaja No mame... Ni... ¿Ni... No hay vidas? ¿Ya? No, creo que no Ayy, el gringuito Ah, ahorita salió mucho, salió el teléfono Que arriba van al aire, se refa más Ay, Miche Gringuito de tu caballo, eh ¡Ay, viste eso! ¡Ah! Se refa vos, eh ¿Qué? ¿Qué pasó, Miche? No, mataron a Gringuito ¡Ah! ¡Curé más allá! ¡Curé más allá! ¡Curé más allá! No, ¿por qué? Un balazo ya me ha morido Revive el Gringuito ¡No, yo lo revivo! ¡Ah! Ay, ¿viste eso, papá? Qué bueno que yo no revivo ¿Tienes que destruir cada uno de esos levitos? Ahí ¡Sí me dio! ¿Le falta poco? ¡Ah! ¡Le faltan como 20! ¡Ja, ja, ja, ja! Revivanme a mí, el Ice no se refa Mira, mira, mira Se chocó a sus puntas, amigo ¿Qué pasó? Mira, el Gringuito se la va a aventar solo ¿Se va a rifar? Pues que se apure Ya está tardando mucho No, no, no Ssss Ya está Ya está ¡Ya revivime! ¡Revivime! ¡Quiero jugar! Y a ver si puede revivir a él Sí ¡Algo por dos! Si, por si Por si fuera poco ¡Tres, dos! Uno Yo quiero matarlo Siendo una fusión de ti Que bueno, porque tenían un chingo de bolas y no sabían qué iba a hacer Ay, se me está estampando Ahí está El poder del amor triunfó Y el mejor fue El gringuito, pero por mucho Ese gringuito Nos echamos un juego, es la primera vez que acabamos un juego completo Eso es Comentarios finales, Choco Comentarios finales Es dura como una hora, no mucho yo creo, el título Está entretenido para matar una noche de ocio Y para que te adentres al mundo de las bolitas que salen por donde quier Creo que nada más el jefe fue el único difícil y todo fue muy muy sencillito Y qué bonito es esto de la retrocompatibilidad Sí, la verdad es que sí, es una maravilla Yo pensaba que nos iba a decir No, pues están jugando sistemas distintos, chavos No se puede Y a la hora de la hora Si, sí, 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 se pudo todo super bien Así que aplausos por eso Y pues Bájenlo, es gratis Gratis Todo gratis Gratis Todo lo que es gratis, bájenlo Aunque esté feo como Yaris Aunque esté feo como Yaris Pero logros, gratis Es como cuando Cuando te mandé la liga de los De los videos de Dragon Ball que estaban gratis ¡Gratis! Ah, sí, ya los bajé No sé dónde se vean, pero Gratis Así es Pues fue un gustazo haber jugado contigo Este juego que tú lo recomendaste Y valió la pena, está bonito Me gustó, me gustó Así que, ya saben En su Xbox 360 O Xbox One, gracias a Descarta A A la retrocompatibilidad Cortana Cortana No, mira, ya activaste algo Cortado y el dictado No están disponibles Entonces, yo creo que Esto es todo por esta noche Esto fue Egg Swing Entonces Un gustazo estar contigo Ice Yo creo que nos vemos ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!